Juancito Dormos El bachatero y el pinalero Hoy vengo a pedir perdón Si he lastimado algún corazón Si lo hice no fue mi intención Es que padezco de una adicción Soy adicto a las mujeres Entre más tengo yo más quiero Ellas son mi petición Soy un adicto del amor Adicto soy Adicto soy Adicto soy Soy un adicto del amor Adicto mami Adicto de tu amor Desde Nicaragua para el mundo Juancito Dormos No me importa de donde venga Si son blancas o morenas Si son blancas o morenas Altas o chaparritas También las gordas y la flaquita Me gusta verlas caminar Cuando se pone en la piz labial Es algo que se pone en la piz Es algo que me vuelve loco Que yo no puedo controlar Adicto soy Adicto soy Adicto soy Soy un adicto del amor Me les acerco con una mirada Y las conquisto con una sonrisa Les hago mía con una caricia Ellas son mi petición Adicto soy Adicto soy Adicto soy Soy un adicto del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!